Aprender en casa Lo glúcido en la nutrición. La glucosa es la molécula a partir de la cual nuestras células obtienen energía. Por eso es importante tener una cantidad determinada de glucosa en sangre, que se conoce como glucemia, y que debe estar alrededor de 100 mg de glucosa por decilitro de sangre. Pero como norma general, los azúcares libres sencillos ingeridos o los alimentos que lo incluyen tienen un elevado índice glucémico, es decir, elevan mucho y muy rápido los niveles de glucosa en sangre, y eso debe evitarse. Además, un exceso de azúcar en la dieta tiene consecuentemente un aumento de peso progresivo que puede derivar en obesidad con su enfermedad desociada, ya que el cuerpo transforma los azúcares de sobra en grasas como reserva energética a largo plazo. Por eso, es muy importante para la salud restringir la ingesta de alimentos como refrescos azucarados, zumos, bollería industrial, glucosa, sacarosa, cereales refinados, pues son ricos en azúcares sencillos libres. Puesto que los glúcidos son necesarios en la dieta, es mucho más saludable tomar glúcidos con bajo índice glucémico, que serían, por ejemplo, los cereales integrales, ya que al contener fibra, que no es más que de las celulosa, que no podemos digerir, hace que la absorción de los glúcidos sea más lenta, y por tanto, no se eleven repentinamente los niveles de azúcar en sangre. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir la ingesta de azúcares libres al 10% de la ingesta calórica total, y aún mejor si es menos del 5%. Si una persona adulta media debe ingerir unas 2.000 kilocalorías por día, calculando el 5% de esa cantidad, en su equivalente en gramos en azúcares sencillos libres, serían unos 25 gramos día. Una lata de 33 centilitros de refresco azucarado contiene 35 gramos de estos azúcares.